Hola familia botánica, ¿os acordáis que hace un tiempo gané un sorteo de estos productos por Instagram? Pues hoy los vamos a ver. Ni es publicidad gratuita, ni me pagan por ello, ni nada. Pero la verdad es que me parecieron muy curiosos estos productos. Son semillas que ya van en su kit para sembrar directamente. Ya sabéis que yo soy más de sembrar de manera tradicional, con los semilleros, el sustrato y demás. Pero es que me parecieron súper curiosos. Va el kit y va todo preparado. Así que si queréis, lo vemos juntos. El sorteo me tocó a través de la página de Instagram de Hortals, que es una empresa dedicada a huertos urbanos que hay aquí en mi ciudad, en Zaragoza. Y la verdad es que cuando llegué allí me dejaron elegir un poco dentro de la variedad que tenían. Y yo pues eso, elegí los fresones, elegí la albahaca y elegí también el pequeño capricho de una planta carnívora. Me pareció muy curioso que tuvieran este kit también para plantas carnívoras. Porque las plantas carnívoras, no digáis que no, siempre nos han llamado la atención. Son de por sí difíciles y encima de semilla. Bueno, pues esto me lo pongo como reto personal. Así que si queréis, vamos a echarle un vistazo. Se supone que en este paquete vamos a encontrar todo lo necesario para sembrar. Aquí nos pone que tenemos la bolsa de sustrato, las semillas para varias siembras, grava drenante y las instrucciones de cultivo. Así que vamos a echarle un vistazo. Vamos a hacer un unboxing de estos que ahora se llevan tanto de moda. Y vamos a abrir por aquí. Vale, viene en una bolsita con un zip. Por lo tanto, ya me dijeron que aunque no lo fuera a sembrar en ese momento, duraba muchísimo tiempo. Y vamos a ver qué es lo que trae. Por lo que veo aquí, trae las instrucciones. Ahora les echaremos un vistazo. Viene el sobrecito de semillas. Viene la bolsa de tierra, de sustrato. Vale, y abajo hay bolitas, no sé si lo veréis, pero hay bolitas de arcilla expandida, que es la parte drenante. Teóricamente, este mismo recipiente es el que se va a utilizar como maceta. Vamos a echar por si acaso un vistazo a las instrucciones de uso, que veis que están aquí puestas. Además, también veo que hay un código QR donde puede ser que tengamos que ampliar la información, pero yo creo que en un principio va a ser más que suficiente. Y en la parte de atrás tenemos las condiciones de siembra dependiendo de cada cultivo. En este caso, pues la albahaca, donde nos dicen la profundidad, nos dicen método, tiempo, temperatura de siembra, los tiempos de germinación, los cuidados y cuando hay que cosechar. Y entonces, ¿ahora qué es lo que nos toca? Pues nos toca mirar las instrucciones y nos dice lo primero de todo que tenemos que coger esto, ya que hay una línea de puntos, y tenemos que cortarlo por la línea de puntos. Con lo cual ya tenemos aquí nuestra macetita. No dice nada del tema de hacer agujeros de drenaje. Me imagino que como solamente van a estar aquí mientras son pequeñitas, tampoco es necesario. Por supuesto, nos dice que dejemos la piedra drenante en el fondo y que añadamos el sustrato. El sustrato también viene en una bolsita con zip y parece ser que es de buena calidad. Huele muy bien. Tiene muy buena textura. Y ya viene con algún elemento como perlita o vermiculita. La verdad es que si lo apretamos bien va perfecta la medida. Yo pensaba que iba a sobrar. Está todo supercalculado. Luego también nos dice que lo tenemos que pulverizar. Vamos a pulverizar con cuidadito. Lo siguiente que nos dice es ya sembrar. Nos dice que hay material para varias siembras y es verdad, porque las semillas de albahaca son bastante pequeñas. También nos pone que hay que ponerlas a una profundidad de 5 milímetros a un centímetro. Me parece mucho para lo pequeñas que son. Pero les vamos a hacer caso. Vale, ya las tendríamos. Y ahora lo que nos dicen, que esto también me parece curioso, es que aprovechemos la bolsa que venía exterior para que les sirva como de mini invernadero y que las esquinitas las cortemos. Así les va a venir muy bien para el tema de la germinación, pero es verdad que tienen que tener un poquito de aireación. Y así aprovechamos todos los productos que nos han venido en el kit. Y ya nos dice que cuando los brotecitos tengan entre 2 y 5 centímetros, ya le podemos quitar la bolsa y ya ir regando normalmente. Entonces ya tengo por aquí, por un lado, la albahaca y por otro lado, tengo los fresones, que los he hecho ya antes para no perder demasiado tiempo en el vídeo. Y ahora vamos con la curiosidad que tengo de la planta carnívora. También nos dice que tenemos todo lo que necesitamos. Nos dice que tiene sustrato especial para plantas carnívoras, porque es verdad que la planta carnívora no sirve cualquier sustrato, de eso sí, eso ya hablaremos en un vídeo. Una maceta con cúpula, semillas y la guía de germinación. Así que vamos a por ella. Vamos a ver. Viene una macetita súper chula con dos agujeritos de drenaje y la tierrecita que viene en una especie de vasito. Luego viene la cupulita y las instrucciones. Uy, y casi se me caen las semillas que son de las semillas más minúsculas que he visto en mi vida. Bien, vamos a ver las instrucciones. Primero nos describe un poquito cómo es la planta. En este caso es una drosera capensis, ¿vale? Que es la abrazamoscas, es decir, la que coge la mosca en el medio y se retuerce sobre ella para atraparla. Bien, después de leer las instrucciones es, claro, es un tema un poco delicado porque son plantas delicadas. Os digo primero lo que hay que hacer y luego lo hago. Tendremos que poner esta maceta con turba. Esta es la turba, es una clase de sustrato que es el que necesitan las plantas carnívoras. Es un sustrato muy suelto que ahora puede ser que se haya quedado un poquito apelmazado, pero lo que nos dicen es que lo vamos a tener que desapelmazar. Habrá que colocarlo, la maceta pequeña sobre este recipiente que no tiene agujeros porque va a ser la manera de regar. Vamos a regar por inmersión utilizando agua destilada o agua de lluvia o agua de osmosis. No me vale cualquier clase de agua y esa es una de las razones por las cuales las plantas carnívoras muchas veces se nos mueren porque las regamos con agua del grifo y es que no admiten para nada esa clase de agua. Son súper delicadas. Entonces, cuando ya esté humedecida la turba ya es cuando podremos poner las semillas y rellenar con el resto de la maceta. Luego pondremos la cupulita y a esperar. Así que esta maceta que nos dan va a ser simplemente para tapar todo el conjunto y que quede bonito. Es que han pensado en todo. Entonces, lo primero que voy a hacer es vaciar toda la turba porque de haber estado ahí almacenada puede ser que se haya apelmazado un poco y estas plantas necesitan que la tierra esté muy, muy, muy suelta porque si no, no crecen las raíces. Tened en cuenta que se han convertido en carnívoras precisamente porque no tienen alimento donde viven. Entonces tienen que atrapar insectos para llevarse algo al estómago. Nos dice que coloquemos tres cuartas partes de la turba en la maceta y ahora voy a por agua destilada para llenar esto. Nos dice que cuando pongamos el agua como la turba es una tierra muy suelta lo más normal es que al principio flote y le damos a tener que dejar sumergida hasta que se vaya humedeciendo por completo. Así que ahora vamos a darle un tiempo para que se humedezca y volvemos. Bueno, pues hemos estado más o menos una media hora hasta que ha absorbido prácticamente el agua hasta arriba. La turba es una tierra que a mí personalmente no me gusta mucho tratar. Es tierra difícil para regar, luego también se seca muy rápido, se queda tipo corcho, pero es el sustrato que necesitan estas plantas. Vale, ahora lo que nos dice es que el resto de la turba que la tenemos aquí guardadita que lo echemos en la maceta. Vale, y ahora yo creo que viene la parte más delicada que va a ser colocar las semillas, pero delicada porque las semillas son extremadamente diminutas, prácticamente no se ven, así que vamos a echarlas y haremos un acto de fe pensando que están ahí dentro porque como no se ven, ahora nos dice que tenemos que pulverizar también con agua destilada o apretar un poquito con los dedos. Yo como no tengo ahora el pulverizador preparado con agua destilada, lo que voy a hacer es apretar un poquito con los dedos, me miro el dedo, no vaya a ser que haya alguna semilla que se me quede adherida ahí, y tapar y luego si queréis podéis colocarla dentro de su maceta para que quede más bonita simplemente. Yo la voy a dejar así simplemente por una cosa porque como vamos a tener que estar controlando de que haya siempre agua aquí en el fondo pues me va a resultar más cómodo. ¿Qué hay que esperar? ¿Y cuánto? Pues nos ponen que entre 20 y 30 días a que germinen y luego por supuesto pues ya nos dicen aquí también al final los cuidados que tiene que tener la planta que no son pocos la verdad pero de eso ya hablaríamos en otro momento. Así que ahora pues nada vamos a hacer ese acto de fe para que crezcan todas estas semillas. Tenemos las de la planta carnívora, las de la albahaca y las de los fresones y vamos a dejar aquí el vídeo ya. Sí que es verdad que os intentaré tener al tanto de cuando germinen por curiosidad sobre todo las de la planta carnívora. Vamos, yo a la planta carnívora le pienso dedicar un álbum completo así que como funcionen las semillas germinen y la planta crezca que sepáis que vais a tener planta carnívora para rato. Así que espero que os haya gustado el vídeo lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente. Si os ha gustado acordaos dadle un like. Nos vemos hasta luego familia botánica.